A mi me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando Y como a mi compa Marco le gustan mucho los tigres del norte compa Vamos al dos por uno con este otro pigazo, este zarpazo Especialmente para mis amigos que están sentados por allá hasta el fondo Allá hasta la meritita mesa del rincón Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la caguaba Ay, esa de chihuahua, quiero estar sola, ay, con mi dolor No quiero que algún día que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufro y que me ha hecho un gran favor Adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debo de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a refugiar, ahí en la mesa del rincón Me llevo la botella, que no me vieras llorar Ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Amor me regalaron Lo tuve a ella y tuve a otra Y un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar enambularme La que robó mi corazón Y la de que perdí, no mando no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a refugiar, ahí en la mesa del rincón Me llevo la botella, que no me vieras llorar La próxima canción dedicada especialmente